muy buenos días queridos corazones qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style y si es la primera vez que estáis pasando por aquí os invito a que os suscribas al canal a que me regaleis un me gusta si os gusta el contenido de mis vídeos y bueno pues en el vídeo de hoy voy a compartir un día en mi vida de estos vídeos que tanto os gustan y a mí también la verdad y bueno pues hoy no voy a empezar haciendo la cama ya sabéis que todos los días eso es una rutina que hay que hacer hoy voy a hacer un montón de cosas la verdad es que tengo en mi agenda preparada un montón de cosas así que nada corazones sin nada más empezamos y bueno pues después de ya haber dejado a mis hijas en el instituto lo que hago es que como hace bueno a ver buen tiempo relativamente porque un grado es frío pero aquí un grado y con solecito se agradece muchísimo y bueno pues he decidido dar un paseíto con dinky porque hace ya varios meses que no salimos a dar ningún paseo y la verdad que él estaba súper súper contento como podéis ver y bueno pues aquí me dejé la noche anterior los paños de cocina a remojo con una mezcla que yo hago y bueno pues ahora los escurro bien porque ya han estado toda la noche a remojo y los pongo en la lavadora en un ciclo normal de ropa de ropa blanca la verdad es que os voy a dejar este truquito en la cajita de descripción porque si lo probáis ya me contaréis es fantástico los paños se quedan blancos pero blancos como como la nieve si no la muestra ya podéis ver que mirad cómo estaba el agua y luego pues la verdad es que salen con un blancor que a mí me fascina y bueno pues como muchas de vosotras ya sabéis en mi guía semanal tengo cinco pasos en mi rutina de mañana que esos son sagrados os podéis descargar la guía totalmente gratis bueno pues ya sabéis que me gusta repasar el baño hacer la cama poner una lavadora y sacar el lavavajillas bueno pues ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto que veis aquí, que tengo la fruta en el fregadero y la tiro por el desagüe, pues ya me gustaría a mí que en España hubiese esto, no sé si lo habrá ahora. Es un triturador de alimentos, la verdad es que es muy conveniente y la verdad es que a los fabricantes yo les diría que lo implementasen en España porque nos ahorraríamos muchísima basura. Música 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 Y bueno pues como ya sabéis que yo siempre que limpio el fregadero termino echándole bicarbonato y vinagre para limpiar y para eliminar los malos olores, aunque no los tengo. Pero bueno, yo creo que no los tengo por eso mismo, porque le hago bastante mantenimiento a lo que son las tuberías. Luego aquí veis que estoy tirando agua, pero caliente, hirviendo que sale de la tubería, porque es bueno después echar agua. Si queréis también podéis hervir agua y echarle una jarra de agua hirviendo, eso también funciona muy bien. Y ahora de momento solamente voy a limpiar una pila, porque en la otra todavía voy a fregar la cafetera, ya sabéis que me gusta limpiar la cafetera a diario. Música 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 Y aquí voy a limpiar el lavavajillas, me gusta darle a lo que son los lados, porque eso bueno pues cuando se cierra el lavavajillas no se limpia, entonces yo preparo una solución multiusos, que aquí os voy a dejar la recetita que tanto me habéis preguntado, en una botella de cristal, de plástico, como sea que tenga atomizador, añadís 250 ml, una cucharada de limpieza, una cucharadita, una cucharadita, una cucharadita, una cucharada de lavavajillas y 125 ml, un cuarto de taza de vinagre blanco o de limpieza, lo que tengáis. Cualquier vinagre sirve, ya os he dicho que depende del grado de limpieza, pues así limpia, y también le añado 20 gotas de aceites esenciales, del que más os guste a vosotros, yo en mi caso le añado este de Marsella, que es de la Casa de los Aromas, por si para las que vivís en España lo queréis buscar. Marsella, Marsella, Marsella Y bueno, pues aquí he tenido un pequeño accidente, limpiando la parte de abajo del lavavajillas, así que nada, me toca desinfectármelo, ponerme una tirita, y como voy a seguir trajinando en la casa, pues me voy a poner un guante para que no se me infecte. Y bueno, pues aquí yo supongo que muchos ya conocéis lo que es la jarra que depura el agua brita. Yo la uso desde hace muchísimos años, en España ya tengo una allí en el apartamento, porque bueno, pues depura el agua muy bien. Yo no soy maniática con el agua, la verdad, sí que es verdad que la del grifo no me gusta, porque le noto mucho sabor a cloro, y aparte de los nitratos y todo que tiene, que no es bueno para la salud. Pero bueno, yo considero que esto es una manera de colaborar con el medio ambiente, porque bueno, pues no consumimos tanto plástico. Y bueno, pues cada vez que cambio el filtro, que suele durar unos 40 galones, no sé, a lo mejor un mes o un mes y medio, no lo sé, la verdad. Pues la limpio, también le pongo un poquito de bicarbonato, mirad los filtros que le he quitado, que sucios estaban. Entonces nada, la limpio con bicarbonato para quitarle si tiene algún olor, y la vuelvo a resetear, y listo. Y bueno, pues ya estamos al lío, corazones, poniendo lavadoras, secadoras, y está nevando. Así que nada, esto es lo que tiene esta mañana, un sol precioso, y se ha puesto a nevar de repente, que se ha puesto otra vez todo blanco. La verdad que es una maravilla la nieve, pero bueno, pues en marzo a mí ya me apetece más el solecito, la verdad. Y aquí os voy a mostrar cómo yo hago mi limpiacristales. La verdad que de todos los que venden, a mí ninguno me cuadraba, y esto yo de verdad que os lo aconsejo que lo hagáis, y además es súper económico. Solo necesitáis 250 mililitros de agua, 125 mililitros de alcohol, siempre y cuando sea máximo 70 grados, da igual, 70, 90, o sea, con que sea más de 70 es suficiente. Y unas gotitas de lavavajillas, el que vosotras uséis. Yo os recomiendo, ahí en España a mí me gusta el Fairey, aquí uso este, el Down, y la verdad es que, vamos, yo ya no he vuelto a comprar limpiacristales, porque se quedan los cristales preciosos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! y bueno pues a media mañana voy a hacerme un cortadito con un poquito de banana bread que todavía queda porque tengo que recuperar energías que todavía la agenda en lo que tenía planificado para hoy no hemos terminado y aún tengo que bañar a dinky imaginaos los 15 minutos diarios que dedico cada día a hacer algo extra hoy lo voy a dedicar a limpiar los cristales de aquí de la cocina y del lavadero y ahora pues voy a cortar un poco de lechuga para tenerla preparada ya sabéis que me gusta tenerla cortada porque así a la hora de preparar cualquier ensalada en cualquier momento pues no te da la pereza de decir tengo que cortar la lechuga entonces esto es un método que a mí me funciona la verdad que muy bien lo único que yo os aconsejo es que utilicéis pues un recipiente en el que tenga doble fondo poner un papel absorbente secar bien la lechuga y ya está y se os va a conservar perfectamente pero eso sí siempre y cuando el recipiente pues esté bien cerrado y la lechuga seca y aquí pues voy a cortar también dos brócolis que tengo porque os voy a hacer para comer brócoli cheese es una receta que es nada es muy fácil es brócoli con con queso nata yo lo único que lo vais a ver en la receta yo no le pongo nata yo le pongo leche para evitar unas cuantas calorías y también pues voy a cortar unas florecitas de estas de brócoli más pequeñas para utilizarlas como snacks porque nos gusta pues comer snacks sanos entonces yo lo que hago es que corto brócoli zanahoria y con salsa ranch pues no lo solemos comer entonces nada aquí ya estoy con la receta mirad he rallado un poquito de queso no no tenía otro tipo de queso tenía a bart y entonces da lo mismo el queso que más os guste pero bueno os voy a dejar la receta en la cajita de descripción porque bueno aquí podéis ver los ingredientes que le voy poniendo pero ir explicándolo pues mejor si lo tenéis apuntado la verdad es que esta crema es muy socorrida tanto para comer como para cenar yo normalmente como sola entonces me gusta hacerme cosas ligeras y mientras se está haciendo la crema pues voy a aprovechar para doblar un poquito de ropa que hoy tengo mucho pero con mucho no 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 Gracias por ver el video 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 A part of us will never leave Oh, wherever in the world you may be hiding In a while I know you're coming home Tonight I know you will be coming home For every storm I long for peace For every step I'm taking There's a sidewalk There's a road, a way to get to you To get to you To get to you Get to you Oh, yeah, 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 yeah I wanna get to you I wanna get to you I'm on my way Ooooh, ooh, 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 ooh Sincronización Andrea Oroz Y una de las tareas que tenía anotada en mi agenda hoy era bañar y recortarle el pelo a Dinky porque la verdad que el pobre bueno pues hay que recortarle el pelito de los ojos porque si no se le bueno esta raza se les puede meter el pelito en los ojos y se pueden quedar ciegos son más propensos entonces yo en eso tengo bastante cuidado y bueno pues casi todos los meses le voy recortando Y ha llegado el momento parece que el sol está saliendo con lo cual es perfecto para darle su baño y secarle el pelo que a él tanto le gusta al solecito mirad que bien se porta Él se está quieto bueno la verdad es que yo he tenido mucha suerte con Dinky porque bueno pues nosotros lo rescatamos a él pero la verdad es que él nos lo agradece día a día pero con creces Música 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 Y bueno pues ya por último después de haber recibido bañado a Dinky y todo solo me queda pasar la aspiradora por la cocina y eso si me voy a hacer un cafetito con unas pastas y voy a descansar un rato porque ya solamente me queda la última tarea que es empezar por fin Música 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 Y hasta aquí el video de hoy corazones espero que os haya gustado espero que os haya motivado ya que lo que yo os muestro es lo que hago día a día como tengo mi planificación Música Y bueno pues nada aquí veis como tenía las cortinas y luego os mostraré el resultado así que nada solamente me queda agradeceros muchísimo muchísimo que estéis viendo hasta el final mis videos y bueno pues si queréis regalarme un me gusta sabéis que eso ayuda muchísimo muchísimo al canal y nada corazones como siempre os digo nos vemos en el próximo video chao chao Música 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 Música